Hoy estamos en el Colegio Mediterráneo, que como sabéis está en el Parque Figueroa. Hemos actuado con los planes de empleo del Profea en cuatro centros educativos. Dedicamos además ese esfuerzo y esa empleabilidad que nos proporciona la Junta de Andalucía en los centros educativos de Córdoba que creemos que además necesitan una buena vuelta. Hemos actuado integralmente en el Colegio Mediterráneo, en el Colegio Pérez de Oliva, en el Colegio Miralbaida y en el Colegio Pedagó García Baena. Cada uno de ellos situado en un punto de la ciudad. Entendíamos que los que más necesidades tenían. Es la primera vez que actuamos además integralmente. Todos ellos los hemos pintado por dentro y por fuera. En todos ellos hemos puesto el azulejo a media altura, tanto en las clases como en las zonas comunes. Y también hemos adecuado las pistas deportivas, pintándolas y señalizándolas, además de forma muy divertida para que los niños y las niñas también tengan esa parte lúdica y que se diviertan jugando al baloncesto, jugando al fútbol y en las diferentes actividades deportivas que hacen en los patios. Y además hemos adecuado también las zonas ajardinadas. Acabamos de estar conversando un ratito con el director de este centro educativo del Colegio Mediterráneo y nos comentaba que estaban encantados de que precisamente las actuaciones fueran integrales. Desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Infraestructura, lo que ponemos por nuestra parte son todos los materiales y desde luego la coordinación de más de 280 personas que nos llegan durante esta época para trabajar justamente en estos proyectos que dedicamos a los centros educativos. Agradecer profundamente porque esa coordinación no es fácil. Agradecer tanto a la gente que ha llegado por el Plan de Empleo, por el Profea, y sobre todo a la gente que desde Infraestructura ha entendido que esa coordinación era fundamental tanto con los trabajadores que nos llegaban como con los directores, con las direcciones y con los consejos escolares para que todo eso estuviera engrasado y funcionando. Creemos que hemos hecho una gran labor y estamos muy contentas de cómo ha terminado este plan.